Buenas tardes cocineros a todos. Buenas tardes. En el equipo rojo hoy están presentes Aníbal, Facundo, Adabel y Gonzalo. Como pueden ver, Aníbal y Adabel están de vuelta después de haber estado aislados, se hisoparon. Por suerte dieron negativos ambos. Así que están de nuevo con nosotros a salir a un montón. Que estén bien, que lo que importa es la salud por sobre todas las cosas. En el equipo verde está Claudio, Josefina, Ronnie y Florencia. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Bueno, Flor está en reemplazo de Dani. En el equipo verde, Dani sí dio positivo. Así que está, por supuesto, aislado. Dani, te mandamos muchos besos. Que te pongas bien prontito. Flor va a estar acompañándonos, por supuesto, hasta que Dani se recupere y se pueda reincorporar a la competencia. Qué desafío, Flor. Qué responsabilidad cuidar el lugar de Dani. Y además, no sé si te contaron cómo es Dani. Sí, hice el casting con él. Ah, hiciste el casting con Dani. Sí, el mismo día. Ok, o sea que tenés así como un pantallazo de cómo es. Sí, sí, sí. Perfecto. Que después que vea tu desempeño y cómo le cuidaste el lugar, va a levantar el teléfono y decir Florencia, algo va a hacer, ¿no? No, no sé. Bueno, Flor, y a todos los integrantes del equipo verde que están presentes hoy. Hablaron entre ustedes, Flor, ellos te transmitieron un poquito cómo es que se organizan a la hora de trabajar, la estrategia. Sí, ya la pusieron un poquito al corriente. Sí, lo más importante es que lo disfrute, que esté tranquila, que se apoye con nosotros, que venimos un poquito más adelantados y yo creo que juntos vamos a ir para adelante. Perfecto. Flor, ¿y vos le contaste a ellos cuál es tu fuerte en la cocina? Sí, sí. ¿Y cuál es? Yo me cocino versátil, como dice José. ¿Un poco de todo? Sí, sí. ¿Cocina salada, pastelería, repostería, todo? Sí. Pastelería no tanto. ¿Sos maestra mayor de obra, Florencia? Sí, sí. Y le ponés mucha atención a la decoración en todo, sos decoradora. Sí, en todo sentido, sí. ¿Y en la cocina también tenés como esa...? En la cocina decoro, pero como cocino el día a día, no en casa, pero sí, le pongo. Acá sí. Acá sí, acá sí. Acá es algo que, por ejemplo, los señores del jurado siempre piden, ¿eh? La presentación, la decoración de los platos. Así que por ahí es alguien a quien le pueden agregar esa tarea. Que haga las réplicas en el escuelo dulce. Ya la mandaste al juega. Que haga las réplicas que nos dejamos las réplicas dulce. Puedo, puedo. Me animo. Bueno, vamos. Flor, bienvenida, ¿eh? A disfrutar, como dijo José, es lo más importante. Y a cuidar bien el lugarcito de Dani. No sé.